Seguro que Michael te escribirá también, pero como te considero una muy queridísima amiga, quise escribirte yo para informarte de que nos hemos casado. ¿Te sorprende? Debo confesar que a mí sí me sorprendió. De la carta de la condesa de Kilmartin a Helen Stirling, tres días después de su boda con el conde de Kilmartin. Tienes un aspecto terrible. Michael se giró a mirarla con una expresión bastante osca. Y que tengas un buen día también, dijo, y volvió su atención a sus huevos y tostada. Francesca se sentó a la mesa del desayuno frente a él. Llevaban dos semanas casados. Esa mañana Michael se había levantado temprano y cuando ella despertó, el lado de él en la cama estaba frío. No es broma, dijo frunciendo el ceño, preocupada. Estás muy pálido y ni siquiera estás sentado derecho. Deberías volver a la cama y descansar un poco. Él tosió. Volvió a toser y el acceso de tos le estremeció el cuerpo. Estoy muy bien, dijo, aunque las palabras le salieron casi en un resuello. No estás bien. Él puso los ojos en blanco. Dos semanas casados y ya. Si no querías una mujer regañona, no deberías haberte casado conmigo, replicó ella, calculando la distancia y comprobando que no le llegaría la mano para tocarle la frente para ver si tenía fiebre. Estoy bien, repitió él. Diciendo eso, cogió su ejemplar de London Times, de varios días atrás, pero lo más actual que se podía esperar en esos condados de la orilla de Escocia, y procedió a desentenderse de ella. Dos podían jugar a ese juego, pensó ella, y volvió toda su atención a la siempre interesante tarea de extender mermelada en su bollo. Pero él volvió a toser. Ella se movió en el asiento, tratando de no decir nada. Él volvió a toser y esta vez tuvo que volverse hacia un lado para poder inclinarse un poco. Mike. Él la miró con tal ferocidad que ella cerró la boca. Lo miró con los ojos entrecerrados. Él inclinó la cabeza en un gesto fastidiosamente condescendiente, pero el efecto se estropió cuando el cuerpo se le estremeció por otro acceso de tos. Dios. Ya está, declaró ella levantándose. Vas a volver a la cama ahora mismo. Estoy bien, gruñó él. No estás bien. Estoy enfermo, interrumpió ella. Estás enfermo, Michael. Enfermo, mal, apestado. Estás enfermo, como un perro. No sé de qué otra manera decirlo más claro. No tengo la peste, masculló él. No, dijo ella, rodeando la mesa y cogiéndole el brazo. Pero tienes malaria y... Esto no es la malaria, protestó él y volvió a toser, como si se le estuviera desgarrando el pecho. Ella lo levantó de un tirón, cosa que no podría haber hecho sin un poco de colaboración por parte de él. ¿Cómo lo sabes? Pues lo sé. Ella frunció los labios. ¿Y hablas con el conocimiento médico que viene de...? Haber tenido la enfermedad la mayor parte de un año, terminó él. No es malaria. Ella le dio un codazo empujándolo hacia la puerta. Además, continuó él, es demasiado pronto. ¿Demasiado pronto para qué? Para otro ataque, replicó él, cancinamente. Tuve uno en Londres hace... ¿cuánto? Dos meses. Es demasiado pronto. ¿Por qué es demasiado pronto? Preguntó ella en un tono curiosamente tranquilo. Simplemente lo sé, masculló él. Pero en su interior sabía que no era así. No era demasiado pronto. Había conocido a un montón de personas que tenían ataques de malaria a los dos meses. Todos estaban muy enfermos. Realmente enfermos. Bastantes de ellos habían muerto. Si los ataques le venían muy juntos, significaba eso que la enfermedad estaba ganando. Bueno, eso sí que era una ironía. Por fin se había casado con Francesca y ahora igual se iba a morir. No es malaria. Repitió. Y con tanta energía que ella dejó de caminar para mirarlo. No lo es. Ella se limitó a sentir. Probablemente es un catarro. Añadió. Ella volvió a sentir, pero él tuvo la clara impresión de que solo quería apaciguarlo. Te llevaré a la cama, dijo dulcemente. Y él se dejó llevar. Diez horas después, Francesca estaba aterrada. A Michael le iba subiendo la fiebre. Y aunque no deliraba ni balboceaba cosas incoherentes, era evidente que estaba muy, muy enfermo. Repetía una y otra vez que no era malaria. Que no lo sentía como malaria. Pero cada vez que ella le pedía detalles, él no sabía explicar por qué. Al menos, no hasta dejarla satisfecha. Ella no sabía mucho acerca de la enfermedad. Las librerías para damas elegantes de Londres declinaban la posibilidad de ofrecer textos médicos. Ella deseaba preguntarle a su médico. O incluso buscar un experto en el Colegio Real de Médicos. Pero le había prometido a Michael mantener en secreto su enfermedad. Si iba por la ciudad haciendo preguntas sobre la malaria, finalmente alguien querría saber por qué. Por lo tanto, lo único que sabía era lo que le había explicado él después que había vuelto definitivamente de la India. Pero no le parecía correcto que los ataques vinieran tan juntos, aun cuando tenía que reconocer que no poseía ningún conocimiento médico que sirviera de base a esa suposición. Cuando cayó enfermo en Londres, dijo que hacía seis meses desde el último ataque de fiebres. Y antes de eso había tenido dos. ¿Por qué la enfermedad iba a cambiar repentinamente su curso y volver a atacar tan pronto? Eso no tenía ningún sentido. No lo tenía. Si estaba mejorando. Y tenía que estar mejorando. Tenía que estar mejorando. Suspirando, le tocó la frente. Se había quedado dormido y estaba roncando suavemente, como tendía a ser cuando tenía el pecho congestionado. O al menos eso le dijo él. No llevaban tanto tiempo casados para que ella lo supiera por experiencia. Tenía la piel caliente, pero no ardiendo. Sus labios se veían muy resecos, por lo que le puso una cucharadita de té tibio, levantándole el mentón para que pudiera tragarlo dormido. Pero él se atragantó y se despertó, arrojando el té sobre la mesa. Perdona, dijo ella, contemplando el estropicio. Menos mal que solo le había dado una cucharadita. ¿Qué diablos quieres hacerme? Preguntó él. No lo sé. No tengo mucha experiencia en cuidar enfermos. Me pareció que tenías sed. Cuando tenga sed, te lo diré, gruñó él. Ella asintió y lo observó mientras él trataba de volver a ponerse cómodo. ¿No tienes sed ahora, por una casualidad? Le preguntó mansamente. Un poco, dijo él, pronunciando abruptamente las sílabas. Sin decir palabra, ella le acercó la taza a los labios. Él la bebió entera en unos pocos y largos tragos. ¿Te apetece otra taza? Él negó con la cabeza. Si bebo un poco más tendré que orinar. Se interrumpió y carraspeó. Perdona. Tengo cuatro hermanos, no te preocupes. ¿Quieres que te traiga el orinal? Eso lo puedo hacer yo solo. Él no estaba bien como para atravesar solo la habitación, pero ella comprendió que no debía discutir con un hombre en ese estado de irritación. Ya entraría en razón cuando intentara levantarse y se cayera redondo en la cama. Ningún argumento ni razón por parte de ella lograría convencerlo. Tienes mucha fiebre, dijo dulcemente. No es malaria. No he dicho, lo estás pensando. ¿Y qué ocurriría si fuera malaria? No es. Pero, ¿y si lo fuera? Interrumpió ella. Horrorizada, notó que la voz le salía muy aguda y ese sonido de terror la hizo atragantarse. Michael la miró un momento, con los ojos tristes. Finalmente se dio la vuelta en la cama y dijo, no lo es. Francesca tragó saliva. Ya tenía la respuesta. ¿Te importa si te dejo solo? Preguntó, levantándose tan rápido que sintió bajar toda la sangre de la cabeza. Él no dijo nada, pero ella vio que se encogía de hombros bajo las mantas. Solo iré a caminar un poco, explicó, con la voz entrecortada, dirigiéndose a la puerta, antes de que se ponga el sol. Estaré muy bien, gruñó él. Ella asintió, aunque él no la estaba mirando. Volveré pronto, dijo. Pero él ya se había vuelto a dormir. El aire estaba neblinoso y daba la impresión de que volvería a llover, por lo que Francesca cogió un paraguas y salió en dirección al mirador. Era abierto por los lados, pero tenía techo, de modo que si descargaba el aguacero no se mojaría. Pero con cada paso que daba sentía más dificultosa la respiración, y cuando llegó al mirador ya iba jadeando por el esfuerzo. No el de caminar, sino el de contener las lágrimas. En el instante en que se sentó, dejó de esforzarse en contenerlas. Y salían sollozos desgarradores, muy impropios de una dama, pero no le importó. Michael podría estar muriéndose. Por lo poco que ella sabía de la enfermedad, parecía que se iba a morir, y quedaría viuda por segunda vez. Y la primera vez, casi la había matado. Simplemente no sabía si tendría la fuerza para pasar por todo eso otra vez. Y no sabía si deseaba tener esa fuerza. No estaba bien. No era justo, maldita sea, que tuviera que perder a dos maridos cuando tantas mujeres tenían uno durante toda su vida. Y la mayoría de esas mujeres ni siquiera querían a sus maridos, mientras que ella los amaba a los dos. Se le quedó atrapado el aire en la garganta. ¿Amaba a Michael? ¿Lo amaba? No, no, se dijo. No lo amaba. No lo amaba así, cuando lo pensó. Cuando pasó la palabra por su cabeza, estaba pensando en amistad. Claro que quería a Michael de esa manera. Siempre lo había amado así. No. Él era su mejor amigo, y lo era cuando John estaba vivo. Cerró los ojos, recordó sus besos y la sensación perfecta que le producía su mano en la espalda, a la altura de la cintura, cuando caminaban por la casa. Y entonces, por fin, descubrió por qué todo le parecía diferente entre ellos últimamente. No era como había supuesto al principio, solo porque se habían casado. No era porque él era su marido, porque llevaba su anillo en el dedo. Era porque lo amaba. Eso que había entre ellos, ese vínculo, esa unión, no era solamente pasión ni era malo. Era amor, y era divino. Y no podría haberse sentido más sorprendida si John se hubiera materializado ante ella y comenzado a bailar un reel irlandés. Michael. Amaba a Michael. No solo como amigo, sino como marido y amante. Lo amaba con la misma intensidad y profundidad con que había amado a John. Era diferente porque ellos eran hombres distintos. Y ella había cambiado. Pero también era igual. Era el amor de una mujer por un hombre. Y le llenaba todos los recovecos del corazón. Y por Dios que no deseaba que se muriera. No puedes hacerme esto, exclamó casi a gritos, inclinada sobre un lado del banco del mirador y mirando al cielo. Una gruesa gota de lluvia le cayó en la nariz y le salpicó hasta el ojo. Ah, no, gruñó, secándose el ojo y la nariz. No te creas que puedes. Le cayeron otras tres gotas, en rápida sucesión. Maldición, masculló, y se apresuró a añadir un, lo siento, dirigido a las nubes. Se enderezó y echó hacia atrás, para que la protegiera el techo del mirador, ya que la lluvia iba aumentando en volumen. ¿Qué debía hacer? ¿Lanzarse adelante con toda la resolución de un ángel vengador, o entregarse a un buen llanto y sentir lástima de sí misma? O tal vez un poco de ambas cosas. Contempló la lluvia un momento, que ahora ya era un aguacero que caía con tanta fuerza, como para meter miedo en el corazón del más resuelto de los ángeles vengadores. Decididamente, un poco de ambas cosas. Michael abrió los ojos y se sorprendió al ver que ya era de día. Pestañó unas cuantas veces, solo para rectificarlo. Las cortinas estaban cerradas, pero no totalmente, de modo que por una rendija entraba un rayo de luz que formaba una franja en la alfombra. La mañana. Bueno, tal vez había estado muy cansado. Lo último que recordaba era a Francesca saliendo de la habitación con la intención de salir a caminar, aun cuando cualquier tonta se había dado cuenta de que estaba a punto de llover. Tonta. Intentó sentarse, pero al intentarse se dejó caer entre las mantas. Maldición. Se sentía como si fuera a morir. No era esa la mejor metáfora en esas circunstancias, tuvo que reconocer. Pero no se le ocurría otra manera de definir el malestar que se había apoderado de todo su cuerpo. Se sentía agotado, casi pegado a las sábanas. La sola idea de sentarse le hacía gemir. Maldición, se sentía mal. Se tocó la frente para comprobar si tenía fiebre, pero si la frente estaba caliente, también lo estaba a su mano, por lo que no logró enterarse de nada, aparte de que estaba tremendamente sudado y necesitaba un buen baño. Inspiró aire con el fin de olerse, pero tenía la nariz tan congestionada que le vino un acceso de tos. Exhaló un suspiro. Bueno, si apestaba, por lo menos no tendría que olerse. Miró hacia la puerta al oír un suave sonido y vio a Francesca, que venía entrando sigilosamente, descalza, solo con las medias, para no despertarlo. Pero mientras se iba acercando a la cama, lo miró y ahogó una exclamación de sorpresa. —¡Ah, estás despierto! —Él asintió. —¿Qué hora es? —Las ocho y media. —No es muy tarde. Lo que pasa es que anoche te quedaste dormido antes de cenar. Él volvió a asentir puesto que no tenía nada importante que añadir a la conversación. Además, se sentía tan cansado que no deseaba hablar. —¿Cómo te sientes? —preguntó entonces ella, sentándose en la cama a su lado. —¿Te apetecería comer algo? —Fatal. —Y no, gracias. Ella esbozó una leve sonrisa. —¿Y beber algo? Él asintió. Ella fue a coger un pequeño tazón de una mesa cercana, que estaba tapado con un platillo, probablemente para mantener caliente el contenido. —Es de anoche —dijo, en tono de disculpas—, pero lo hice cubrir para que no supiera muy horroroso. Caldo. Ella asintió y le acercó el tazón a los labios. Está demasiado frío. Él probó un poco y negó con la cabeza. Estaba apenas tibio, pero no se veía capaz de tomar algo más caliente. Ella le sostuvo el tazón en silencio durante un minuto más o menos, y cuando él dijo basta, fue a dejarlo en la mesa y lo tapó con el platillo, aunque él se imaginó que ordenaría que le trajeran otro tazón para la próxima comida. —¿Tienes fiebre? —le preguntó entonces en voz baja. Él intentó esbozar su famosa sonrisa. —Al diablo le importa. —No tengo ni idea. Ella le tocó la frente. —No he podido bañarme —masculló él, disculpándose por la frente pegajosa sin decir la palabra, sudor, en su presencia. Sin dar señales de haber oído su pretendida broma, ella frunció el seño y le colocó toda la mano en la frente. Entonces, sorprendiéndolo por su rapidez, se levantó y se inclinó a darle un suave beso en la frente. —¿Franny? —Tienes la frente caliente —dijo ella, apenas en un susurro. —La tienes ardiendo. Él se limitó a pestañear. —Todavía tienes fiebre —continuó ella emocionada. —¿No te das cuenta? Si todavía tienes fiebre, no puede ser malaria. Por un instante, no pudo respirar. Ella tenía razón. Le costaba creer que no se le hubiera ocurrido a él, pero tenía razón. La fiebre de la malaria siempre remitía por la mañana del día siguiente. Volvía a día siguiente, claro, muchas veces con una fuerza horrorosa, pero siempre remitía, dándole un día de respiro para luego hacerle caer otra vez. —No es malaria —repitió ella, con los ojos sospechosamente brillantes, y se sentó en la silla que había junto a la cama. —Te dije que no lo era —dijo él, pero en su interior sabía la verdad, que no estaba tan seguro. —No te vas a morir —musitó ella, cogiéndose el labio inferior entre los dientes. Él la miró a los ojos. —Temías que me muriera —preguntó en voz baja. —Por supuesto —contestó ella con la voz ahogada, ya sin tratar de disimular. —Dios mío, Michael, no puedo creérmelo. —¿Tienes una idea de lo...? —Vamos por el amor de Dios. —Él no entendió lo que quería decir, pero tuvo la impresión de que era algo bueno. Ella se levantó, y el respaldo de la silla golpeó la pared. Cogió la servilleta que estaba junto al tazón de caldo y se la pasó por los ojos. —Franny —musitó él. —¡Qué hombre más! —dijo ella enfurruñada. Ante eso, él solo pudo arquear las cejas. —Debería saber que yo... —pero se interrumpió sin terminar la frase. —¿Qué pasa, Franny? —Ella negó con la cabeza. —Todavía no —dijo, y él tuvo la impresión de que hablaba consigo misma, no con él. —Pronto. Pero todavía no. Él pestañó. —¿Perdón? ¿Qué has dicho? —Tengo que salir —dijo ella en tono curiosamente abrupto. Necesito hacer una cosa. —¿A las ocho y media de la mañana? —Volveré pronto —dijo ella dirigiéndose a toda prisa a la puerta. No vayas a ninguna parte. —Bueno, maldita sea —dijo él tratando de bromear. Ahí quedan mis planes de ir a hacerle una visita al rey. Pero ella estaba tan distraída que no se molestó en replicar algo ingenioso a su patético intento de hacer una broma. —Pronto —dijo, como si le hiciera una promesa. —Volveré pronto. Él solo pudo encogerse de hombros y quedarse mirando la puerta cuando ella la cerró al salir. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones.